Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Buenos días a todos y a todas quienes son nuestros fieles seguidores y auditores. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente en un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Soy Loretta Paul Stefani, periodista de Salmonexpert y en la próxima media hora vamos a tener una interesante entrevista con mi invitado de hoy. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmonexpert Seminars, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible, evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre de 2023 en el Hotel Cumbre de Puerto Aras. Quienes estén interesados pueden preinscribirse en www.salmonexpert.cl Y bueno, vámonos a lo que nos convoca. Hoy conversaremos con un joven profesional de la industria, psicólogo organizacional de la Universidad Central y diplomado en gestión de unidades de negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión, diseño e implementación de programas relacionados con la cultura organizacional, compensaciones, comunicaciones internas, así como en los ámbitos de planificación estratégica, cambio y reestructuración organizacional. Actualmente es el gerente de gestión de personas, seguridad y salud en Salmones Aysén. Está con nosotros Fernando Ramírez. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido y gracias por estar aquí en Cines Camas. Muchas gracias, Loreto, por la invitación también a participar en el programa. Buenísimo, Fernando. Mira, esta es la primera vez que coincidimos en una entrevista y en la presentación adelanté un poquito de tu carrera profesional, de tu trayectoria profesional, pero que vamos a conversar obviamente más adelante en el programa. Pero, como he dicho, somos curiosos, nos gusta el chisme y queremos saber un poquito más de ti en el ámbito personal. Bueno, en el ámbito personal. ¿Qué quieres saber del ámbito personal? En tu ámbito personal, aparte de que eres psicólogo, en qué lugar vives, casado, hijo, joven. Mira, yo llegué, primero llegué acá al sur hace dos años y medio, ¿ya? Ya. Era Oriondo de Santiago, nacido y criado, Santiago y no 100%, pero siempre había tenido ganas de venirme al sur. El bichito siempre venía de vacaciones para acá, me gustaba la zona, así que se dio esta oportunidad y me trasladé con familia, con mi señora, con dos niñitos también, Salvador y Emilio, son chiquititos de 8 y 5 años, que son los que más han disfrutado. Ya, no creo. Me gusta harto el deporte, también en eso, me encanta estar acá porque hay posibilidades de hacer harto deporte. Hay lugares donde también. Sí, aunque ahora estoy medio emocionado, por eso te decía. Sucede. Ven acá por los jóvenes porque yo me siento joven, pero mi cuerpo ya no se siente tanto. Claro, nos acompaña mucho de repente. No. Buenísimo. ¿Y qué te hizo quedarte en el sur? O sea, ¿te viniste especialmente por trabajo o por qué dijiste ya? O sea, es que nos vamos a lo que venga. No, mira, yo la verdad tenía el bichito de venirme para acá. Pero era como un proyecto, esas cosas, como uno tiene cuando salgo. Claro, cuando salgo, quizás cuando me jubile, que salgo. Y le había visto alguna cosa, había comprado unas propiedades, pero algo súper como en el largo plazo, ¿no? Ya. Nada estructurado. Yo trabajaba en minería y la verdad estaba bastante bien en términos laborales, pero al igual que a muchas otras personas, la pandemia, como que te hace cambiar un poco el switch entre privilegiar temas, vale, más peso, temas de calidad de vida que lo laboral. En minería yo tenía que viajar mucho, los viajes eran constantes, trabajo en turno. Claro. En 24-7, los 365 días del año, siempre hay que estar ahí. Y veía esta posibilidad como algo, y se me nació esta posibilidad de venirme para acá y equilibrar un poco el trabajo con la calidad de vida. Ya. Así que ahí se dio. Claro, con los chicos también uno tiende a priorizar esos temas, porque con un trabajo en 24-7 no los ves. Cuando lleguen a la adolescencia, me vuelvo a trabajar por todo. Pero mientras tanto me mantengo acá. Claro, porque ahí en la adolescencia no te quieren ver, así que ya no importa. Probablemente yo tampoco nos podía querer ver. Fernando, como te comentaba, esta es una conversación súper flanca, relajada, la idea es que fluya, y nos veíamos un rato y pasemos un buen momento hablando sobre la industria del salmón y la experiencia desde tu punto de vista. Tengo entendido que, bueno, no tengo entendido. Tú nos contaste que vienes de un rubro totalmente opuesto a la salmonicultura, ya que trabajaste en Fundación Chile, en el Centro de Innovación en Capital Humano, y luego te desempeñaste por más de 10 años en la industria minera, en empresas como Antofagasta Minerals, Sierra Gorda y Enamil, y en esta última tuviste el cargo de gerente de recursos humanos. ¿Cómo fue ese cambio? Porque igual es un giro de 180, te vienes a otra área productiva, pero es totalmente diferente. Es decir, minería, salmones, públicos opuestos, culturas opuestas, o sea, y kilómetros de distancia, por aquí estamos con cosas. Mira, bueno, como tú dijiste, yo me desempeñé harto tiempo en minería, ya estaba súper cómodo en términos de conocer las culturas, el día a día, etc. Y el ca... y de salmones no tenía idea de nada. Con suerte los comía, está opuesto. Sí, como mucho nos pasó. Bueno, y salmones y se me hablaban de que eran cojeros, que nosotros tenemos cojo, y yo cojo el álbum. Para mí el salmón. Salmón. Claro. Y eso era lo único que sabía, de hecho, sigo aprendiendo, es un libro que hay harto que ir conociendo. Pero en algunos ámbitos son bien parecidos. Ya. El tema, por ejemplo, de los trabajos por turno, de estar lejano de los centros geográficos, son industrias que demandan una alta cantidad de mano de obra, entonces son bien intensivas en ese sentido. Y hay ciertos paralelos que son como muy, muy, que uno en realidad no cambia. Ya. Del turno de adecuarse a esas cosas, es lo mismo. Pero hay otro tema que es igual relevante, que tiene que ver con la madurez de las industrias. Ya. Que no es ni bueno ni malo, la minería, desde la prehistoria existe minería, como industria en Chile lleva más de 100 años, y ha ido evolucionando y ha ido evolucionando y hoy día está en un nivel de madurez que es distinto a lo que está en la salmón y cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue la principal diferencia que yo vi en temas que en minería ya pasaron. O sea, que ya las viste, ya... Claro, acá recién se están conversando y se están tomando. La ventaja y lo que sí es positivo es que la industria salmonera ha ido avanzando y ha ido mucho más rápido que la minería. Está más atrás en un estado evolutivo, pero ha incorporado los cambios de manera más rápida. O sea, para darte un ejemplo, los temas de incorporación de la mujer, de equidad de género, en la industria minera partieron en el 2010. O sea, recién, sí. Igual, claro, igual es recién. Sí. Y en el 2018 recién se firmó un decálogo y hoy día están todas en las empresas con aumentar la incorporación de la mujer, poner impuestos ejecutivos, los directorios, etc. Y han tenido un avance importante. En la industria salmonera, esa discusión partió mucho tiempo después, pero ya en el 2021 se firmó el decálogo y las distintas empresas están trabajando, ahí con Salmón Chile estamos trabajando, en que esto vaya y que evolucione mucho más rápido que lo que busquen en minería. Lleva más de 12 años Y los porcentajes habían aumentado Acá yo creo que se está viendo Un poquito más de velocidad ¿Es la naturaleza del trabajo, Fernando? Me imagino Igual, trabajar en salmonicultura En cualquiera de las áreas Igual de repente es rudo Que es pesado Hay que ser súper aguerrido Pero ¿Por qué se dio Esa demora En la implementación De políticas de equidad de género Que Si tú me lo preguntas a mí Yo no debería ser tema Eso debería ser algo Yo siempre Cada vez que hablo de equidad de género Me gustaría no estar hablando de esto Claro Porque me gustaría que no fuera un tema Pero hay que ser lo tema Sí Para que sea una realidad Yo creo que son temas culturales Básicamente La industria salmonera Y en eso Paralelo a la industria minera Son industrias que están Súper masculinizadas Claro Y las decisiones Nos guste o no Hoy día en los puestos de gerencia Las toman hombres Con miradas Masculinas Claro Que es normal y natural Y tener esa mirada Hace que Existan ciertos paradigmas Por ejemplo Que el trabajo es De mucho esfuerzo Que una mujer no se va a poder adaptar A trabajar en tú Etcétera, etcétera Que eran las mismas discusiones Que tuvo la minería Hace un tiempo Ya De hecho Como un dato bien anecdótico En minería Por ley Las mujeres no podían ingresar En la faena Mineral O sea No era una Por ley Ya De las empresas Si no Que estaba Por ley Y esa ley Se derogó Recién en el 2000 Creo que en el 2001 2002 Pero A ese nivel De la cultura Masculina Es decir Incluso Escribir No era una ley Que las mujeres No podían entrar Porque daban mala suerte Como antiguamente En los barcos Como antiguamente No Que no podía haber una mujer Porque podía hundirse El barco Ya aquí Podía hundirse La faena minera Ya Ok Efectivamente También acá Hay varios paradigmas Que van En esa línea Pero como te decía Es parte de la discusión Es parte de la evolución Son paradigmas Que van cayendo Rápidamente Y acá hay varias industrias Que han avanzado De manera importante En incluir a las mujeres En los pontones En ponerlas como jefas De centro Etcétera Que dan cuenta De que al final Eran puros mitos Eran puros Prejuicios Claro Prejuicios Exactamente Bueno También viene Un tema Cultural Si para que estamos Con cosas Cultural Aquí No sé si No creo que solamente De Chile Es una cosa También netamente De América del Sur De ser un poquito más Machista Es la palabra Para algo Pero bueno Que bueno que ya No esté siendo tema Para mí Como mujer Es muy agradable Que ya sea algo Más natural Algo que fluya Y algo Que todos lo vean Como que Es lo que tiene que ser Fernando En temas organizacionales De recursos humanos Que digamos Tu fuerte De relaciones laborales Del cuidado Del recurso humano Porque paqueto con cosas La industria De las personas La industria La hace las personas No el producto final O sea Gracias a las personas Se producimos Un salmón Muy rico Y muy apetecido En los mercados Internacionales Pero como Como ves Que la industria Se está desempeñando En esta materia Y como crees Que puede seguir avanzando En materia positiva En todos estos temas Que te nombré Porque Igual han habido En la historia De la semana de cultura Han habido puntos De inflexión Han habido quiebres Han habido En un momento Trabajadores E industria O dueños de empresas Estaban como No sé si peleados Pero muy Se contradecían mucho Y ahora Como lo vimos En mayo fue Era todo uno Eran todos uno Sí A veces Las amenazas Hacen que Que uno Se tenga que unir Yo creo que Eso fue Un granito Para la salmón y cultura De ver Una amenaza Potente Claro Si no nos uníamos Toda la industria Y ahí no No hay separación Entre empresarios Trabajadores Sindicatos Etcétera Estamos todos En el mismo barrio En ese ámbito Yo creo que Hay harto que trabajar Tiene que ver Con Y trabajar en conjunto Con las personas Que están dentro De las empresas Bien Como yo te decía El tema De esta evolución La salmón y cultura Y yo viéndolo Desde lejos Santiago Cuando llaman Las protestas Los cierres de camino Las huelgas Etcétera Dan cuenta A veces De De conflictos No bien resueltos Ya ok Como que Queda algo ahí Por tratar Y hay ciertas Espinitas Que pueden venir Efectivamente De una Industria Que se instaló Que quizás No tenía Buenas prácticas Transversalmente Pero yo creo Que todo eso Hoy día Está subsanado En los términos Como más Cumplir Las normativas Etcétera El tema Es que igual Quedan Esa En Sonripios Sonripios Claro De hecho Yo lo vi Cuando llegué El 2021 Que era un año Bien complejo En términos De pandemia Todas las empresas Estaban con déficit De trabajadores Sobre todo En las plantas Productivas Y nosotros En la empresa Empezamos a dar Tos desayudos Con los trabajadores Ya Para conocer Cómo estaban O sea Nuestro Propósito final Era fidelizarlos Con la empresa Sí Que sintieran Que más allá De un trabajo Intercambiado Su trabajo Y su tiempo Por una remuneración Había algo Un poquito más Ahí Se lo invitamos A conversar Trabajadores De las distintas áreas Con gerente general A veces con el gerente De la planta Gerentes de otras áreas En instancias Donde uno Se da cuenta De cuestiones Que son súper relevantes Pero a veces Las empresas No nos ponen En el nivel Que corresponde En temas Del día a día De los tratos Que se sientan Escuchados Muchas personas Nunca le habían Tenido una oportunidad Para conversar De su trabajo Hicimos otras actividades Que tenían que ver Con Por ejemplo Jefes encubiertos Que era Ah buenísimo Ya con el programa Televisión Con el programa Televisión Con el gerente Incluso Participaron Del directorio También Iban Como trabajadores Un día normal Algunas personas Sabían que tenían Que hacerle la inducción Por los temas De seguridad En general Y trabajaban En el día a día En la En la planta Ya Tratando de compartir Con los trabajadores Conversar con ellos Etcétera Y ahí se dan instancias Que son súper enriquecedoras De ver que el final El día a día De un operario Que está ahí Es para hacer su trabajo Etcétera Y tiene Y tiene muchas veces Tiene muchas ganas De aportar Muchas ganas De ir un poquito más allá Pero ahí tenemos Que generar esos puentes Generar los puentes Generar el entendimiento Generar las conversas Para poder mirar Los propósitos De manera De manera Compartida Y detrás de su operario Quizás también ahí Esa persona Pudo darse cuenta Que hay una historia Una familia Que quizás pasó Mala noche Que el hijo Estaba enfermo O que está preocupado Por No sé Porque su hijo Va a la universidad Y tiene que Buscarle pensión Muchas cosas No solamente Es una persona Que está trabajando Y haciendo un proceso Constante durante el día Yo siempre he dicho Que los temas Relaciones laborales Que cuando uno Lo ve en temas De sindicatos Lo más importante Es la relación Ya Es la relación Es la relación Que uno establece De conocer a otro De no partir Con los prejuicios Como los sindicatos Tienen los prejuicios Contra el empresario El empresario Tiene el prejuicio Contra los sindicatos Pero en realidad Cuando uno tiende Los puentes Te das cuenta Que hay personas Con intereses Con familias Con miedos También Y cuando uno Es capaz De compartir eso La relación Y todo lo que viene Después se hace Mucho, mucho Más simple Independiente De lo complejo Que pueda ser Las negociaciones El problema Es cuando no existe Esa relación Y uno se sienta A conversar Con alguien En el conflicto Que no pasa Lo mismo No, seres humanos Si nunca nos juntamos Y cuando viene Un conflicto Recién nos vamos A sentar a la mesa Los platos Y las tazas Van a volar Exactamente La idea no es Ser confrontacional Sino No sé cuál es la palabra El antónimo Digamos Más dialogante Es que nada Fernando tú Mencionaste que en el 2021 Llegaste a Salmones de Ciencia Años bastante complicado Para todo Y para hacerte cargo De la gerencia De gestión de personas Seguridad Y salud Y bueno El escenario nacional Y mundial Era bastante complejo Por temas Ya conocidos Estamos A la pandemia Pero Yo recuerdo Que llegaste Con una visión Súper comprometida De ser parte De un proceso De crecimiento De Salmones ¿Cómo se logra esto En una empresa Que es parte De una industria Que es súper dinámica Que es súper cambiante Que es bastante diferente De lo que venían siendo Y que está Expuesta a constantes desafíos A constantes críticas A detractores A gente Que la valora Y tiene tantas aristas Pero que cuenta Con un Con un No hablemos De recursos humanos Me quedo claro Que no hay que hablar De recursos humanos Que cuenta con un ¿Cómo puedo decirlo? Que cuenta con personas Que son Que es lo más valioso Que tiene la organización Mira Salmones En particular Había tenido Un salto bien importante En temas productivos Sí Del 2020 Salmones En casi Duplicó su producción Entonces Y los Yo digo Los fierros Aguantaron Pero Claramente Tuvieron Algunas Trisaduras Algunas Salieron en la prensa En términos Justamente De la gestión Sí Y en ese sentido Hay varias aristas Que uno tiene que tomar Uno se puede ir Directamente A los FIAC A Fallaron los temas De gestión De personas Cambiamos sistemas Cambiamos No sé Eso Etcétera Pero también Hay temas Culturales Que están detrás Y a veces La forma De hacer las cosas Que te llevó Hasta cierto nivel No es la misma Que te va a permitir Llegar Al nivel siguiente Nosotros hemos estado En un proceso De cambio Importante Tratando de mantener La identidad De los temas positivos Que nos permitieron crecer Salmones Dicen Tiene una historia De crecimiento Que es bien Sí Es la empresa Bajo De la industria Partió con 25 personas Y usan Un centro productivo A tener 15 centros Más 5 de aguamán Más las 2 plantas Claro Y a tener un nombre Porque Mira Yo Acompárate Si yo trabajo En medio de comunicación Dedicado a la industria Hace 16 años Y puedo decirte Que Salmones Hicen recién Yo Empezó a sonar En mi radar El 2021 Exactamente Recién ahí Cuando se generó Todo este tema De Necesitar gente Para la planta De proceso Yo lo escuché Salmones Hicen Pero ¿Cómo Salmones Hicen? Se me produjo Una duda Y ahora no Ahora Totalmente Está Pero uno De mis De mis Favoritas Te puedo contar Por mi fiel O sea Cuando A mí me ofrecieron Porque me llamó Un hit Hemp Yo como te decía No conocía Nada de la industria Nada Y a través de un amigo Me contactaron Con alguien de acá Que trabajaba En la industria Yo para preguntar De la empresa A donde me venían Ya Y tampoco Sabía mucho De la De la empresa Y ahora un minuto Yo dije ¿Existirá o no? Pero efectivamente Tiene que ver Con una empresa Que estuvo Trabajando mucho Hacia adentro Para llegar A ese nivel Que estaba Y ahí Lo que Lo otro que importante Que hemos hecho Pero lo hemos hecho Más que como empresa También porque Como industria Yo creo que hay Una deuda Importante Es de abrirse De abrirse Demostrar los procesos Demostrar lo que se está haciendo Bien Demostrar Que es una industria Que es sostenible Porque yo también Uno de los temas Que me llama mucho La atención Al contrario De la mayoría De la mayoría De todos Son muy orgullosos De ser mineros Ya Yo estaba acostumbrado O viajaba Siempre a estos pueblos Mineros Andaba toda la gente Con su ropa De BHP Antofagasta Mineros Ya Todos sus Brañados Todos la mia Y cuando Me cambié De la industria Del salmón Yo Me saqué El cobre Me puse La escama Y vamos Con el salmón Y no vi lo mismo Ya No vi lo mismo En los trabajadores No vi lo mismo En el aeropuerto No vi Yo esperaba Ver los Aguartines Lelo Cermac Etcétera Toda la publicidad De todas las empresas Y no No se veía mucho Entonces Es mucho trabajo Importante Que más allá De Salmón Y Se va a abrir La industria Darla Darla a conocer Abrimos todos Nuestros centros Hacer visitas Con las comunidades Que Varias empresas Lo están haciendo Bien importante Visitar Los colegios Etcétera Y también Ahora vamos a partir Con nuestros trabajadores Porque nos hemos dado cuenta De que Muchos de nuestros trabajadores No conocen bien Los procesos Y Hay muchas ONGs Que son muy buenas Comunicando Y ante los mensajes No tienen los argumentos Para poder Defender la industria O dar argumentos Más que defender Dar argumentos Para poder matizar Y tener una mirada Una mirada distinta Entonces Estamos trabajando En ese sentido De que nuestros trabajadores Tengan esa información Entonces cuando Estén en un asado Con los amigos Y quien diga Oye ¿Contaminan el fondo? No La verdad Que nosotros Medimos Esto Exactamente Infa Si nosotros Contamináramos El suelo marino No buscan Buscar las concesiones Entonces No es algo No es algo Que obviamente Quieramos hacer Etcétera Pero la idea Es trabajar En ese sentido Que sean pequeños Embajadores También de la industria Eso es importante Eso es importante La industria Tiene hoy día Más de 60.000 Trabajadores Que cada uno De ellos En las instancias Que tengan Los argumentos Precisos Para darlos A conocer Yo creo que Generaría Una mirada Muy distinta Tú lo dijiste En las evaluaciones No es una industria Que salga muy bien Ante la opinión pública Pero es porque Se conoce poco Se conoce Claro O sea Los impactos De otras industrias Son Mucho mayores Pero como son Industrias más conocidas No se habla De esa parte negativa Yo vengo De una industria Que Sí Totalmente Bueno también Es labor de la industria Como tú dices Abrirse Ha costado Ha costado En estos años Ya hasta mucho más llana Informar Todo lo bueno Lo malo Lo bonito Lo feo Pero siempre Hubo una mirada De ir mejorando Y de Y de Digamos De creerse Ese cuento De que son Una industria Súper importante Y que causa Mucho impacto En la macrozona sur Fernando Hablemos De las personas Que es el activo Más importante Que tiene Las compañías Y hagamos Una Una comparación Entre la fuente Y la demanda Que hay En temas laborales La industria Es atractiva Para trabajar Porque El normal De las personas Puede decir Que los sueldos Precarios Que no es así Yo sé Que no es así Hay muchos mitos Leyendas urbanas De que los sueldos Precarios Que el tema Oportuno Que las plantas De proceso Pasa tal cosa Que las mujeres No se dejan Al baño Una serie De mitos Que uno Escuchado Que también Cuando un aprendiz Informa Al final Termina Como diciendo No, no es así Y trata De defender O sea Desmitificar O desmentir Claro Desmentir Estas cosas ¿Cómo es trabajar En la salmonicultura? Y queremos derribar Derribemos mitos Aquí Pero con argumentos Con argumentos A ver Yo creo que Hay temas bien importantes Muchas de las empresas Salmoneras Tienen ciertas Certificaciones Internacionales Toda la gestión De la empresa No solo la gestión Productiva También la gestión Que existe Del ámbito De recursos humanos De la gestión De la gestión De la gestión Y en ese sentido También Ellos Definen Un sueldo ético Que va mucho más Allá del sueldo Mínimo Y que las empresas Tienen que mantener Ir subiendo Guardando el IPC Claro Todas las reformas Que se hacen Entonces eso Te da cuenta Efectivamente De que hay una Que no es solamente Que nosotros No definamos Sino que también Nos sometemos A estas certificaciones Internacionales Y que evalúan Que existan Estos sueldo éticos De nuestros trabajadores Dependiendo del tipo De contrato Etcétera Entonces Hay un tema Que es importante Ahí en las condiciones Las condiciones De trabajo Están por sobre La media También ahí están Las evaluaciones Todas las empresas Tienen evaluaciones De compensaciones Que no dicen Cómo estamos Etcétera Entonces En ese sentido Si es una industria Atractiva En los temas Del trabajo Por turnos Etcétera Yo creo que ahí Sigue siendo Una industria Atractiva Pero Así como me pasó A mí En la pandemia Equilibrar Los temas De calidad De vida Verso Lo laboral También se está Dando un cambio En los trabajadores En los temas De jornadas De turnos De que Lo económico Si es importante Pero también Tiene que existir Este equilibrio Pero la industria Se ha ido adaptando A esos cambios A esto Para empresas Que han cambiado Su sistema De turnos Etcétera Entonces Para poder ir De la mano Entre las Expectativas De los trabajadores Y las condiciones Que se pueden ofrecer Obviamente Obviamente Hay que hablar Que sea sostenible En el tiempo Porque Uno podría decir Bueno Trabajemos todos 30 horas Pero Cerremos El próximo año Porque no Dan los números Todo eso Tiene que ser Sostenible Y mucha juventud Hoy estoy yo Fernando Recuerdo La marcha Y Mucha gente Era muy joven Muy joven Que Tú pensabas Bueno Las generaciones De hoy Con este tema Con esta conciencia Un poco más No sé Ambiental De Más De todo Más saludable De todo Más orgánico Que Si tú conversas Con ciertos grupos Están totalmente En contra De la salmonicultura Pero Después ves Esta otra cara Yo vi Muchos jóvenes 20 25 años Pero totalmente Comprometidos Y En mi industria Yo la voy a defender Porque es mi trabajo Y Porque bueno También están ganando Un buen sueldo Tienen un buen trabajo Un buen ambiente laboral Entonces También es como ¿A quién le creo? Sí Yo creo Es que mientras más cercano A la industria Claro Más conocen Y los mitos Se 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 Nosotros Estuvimos En la visita La semana Pasada De alumnos De la Universidad De Chile Ya Y ellos Efectivamente Vinieron con una mirada Súper negativa No sé si súper negativa Pero sí con varios prejuicios ¿Verdad? Tiene que cuando van Un montón Conocen los procesos Cómo se cuida El fondo marino Cómo hacer La alimentación De los peces Etcétera Cuando van A las plantas Su misma reflexión Era Como Oye Esto es completamente Distinto a lo que Nosotros pensábamos Y ahí está Que también Porque una parte Lo que tengo que trabajar Son las condiciones De los trabajadores Clima La rata Tú lo dijiste Lo sueldo Etcétera Que eso está Está bien Yo creo que Está bien Desarrollado Pero lo otro Que es importante Y es que los Trabajadores Se sientan orgullosos De lo que hacen No que les cueste Decir Cuando estén En una actividad Y estudiar No Soy Salmonero No que digas Soy Salmonero Claro Y con orgullo Trabajo en la industria Trabajo en la industria Etcétera Eso es Súper Relevante Porque eso también Atrae a más gente Atrae a más Más juventud Y atrae a más gente Hay que ir a trabajar Y no hay pocas personas Que Han pasado Toda la vida Trabajando En la industria Bueno Atrae a 35 años Casi 40 años Algunos Y que La industria O el trabajo Quizás partieron de operarios Y ahora están En una jefatura O están en un cargo Más alto Les ha permitido No sé Mejorar su calidad de vida Mándar a sus hijos A estudiar en la universidad Comprarse una casa Tener Tener digamos Algunos bienes Poder irse de vacaciones Cosa que Que no se podría pensar En otros trabajos Digamos De similar índole Fernando Fue un agrado Tenerte Hoy día Con nosotros Una interesante conversación De un tema Muy importante Para mí La gestión de personas La gestión de personas Es muy importante Para mí Personalmente Y como periodista Me apasiona mucho Es muy Muy enriquecedor Saber Siempre lo digo La industria La hacen las personas No solamente Nos fijamos En las lucas En la producción Porque esa producción No se podría No podría ocurrir Sin alguien que esté Detrás O equipos que estén detrás Muchas gracias Por aceptar esta invitación Y me gustó mucho Esta entrevista Excelente Y cuando quieran Yo feliz de venir A conversar Con ustedes Buenísimo No olviden que este episodio De Cines Camas Fue auspiciado Por Salmon Expert Seminars Cambio Climático Una salmonicultura Con enfoque sostenible Evento que se realizará El próximo miércoles 13 de diciembre En el Hotel Cumbres De Puerto Varas Quienes estén interesados Pueden preinscribirse En www.salmonexpert.cl Gracias por la sintonía A través de nuestro canal De Spotify Apple Podcast Y YouTube Gracias por seguirnos En nuestras redes sociales Y desde ya Agenda en el próximo capítulo De Cines Camas Una conversación franca Y relajada Pero de salmón Hasta la próxima Cines Camas Es auspiciado por Salmonexpert Seminars Cambio Climático Una salmonicultura Con enfoque sostenible Miércoles 13 de diciembre En el Hotel Cumbres De Puerto Varas Un salmonexpert Seminars Un salmonexpert Seminars Un salmonexpert Seminars